¿Cuánto en mujeres y cuánto en hombres? Sí, Jessica. En promedio en las mujeres son 25 centímetros y en los niños 28. ¿Cuándo dura tres años? Cuando dura tres a cuatro años todo este proceso. Entonces, en los que crecen rapidísimo, ¿pueden no llegar a alcanzar esta talla final? Sí, mira, hay que recordar que nosotros dejamos de crecer cuando nuestros núcleos de osificación, nuestra manita, nuestros huesitos se cierran. Entonces, estos pacientitos es bien importante que nosotros lo valoremos porque aparentemente están muy altos y son los que incluso pueden dominar a los otros compañeritos en el grupo. Pero lo que sucede es que este proceso se está adelantando y generalmente cuando todos empiezan con el proceso puberal, ellos ya están terminando. Y el proceso que lleva tres a cuatro años se acorta a uno o dos y pues no da tiempo a que nosotros podamos crecer lo que teníamos que crecer. Bueno, hace unos momentos nos comentabas que parte del tratamiento, además de atacar la causa que originó la pubertad precoz, parte del tratamiento es suprimir el eje, frenarlo, dormirlo, como bien nos mencionabas, y que se le va dando seguimiento con la edad ósea, ese sería a través de su manita. ¿Cada cuánto es necesario estar midiéndole la edad ósea radiológica, las radiografías de la mano? Nosotros valoramos la edad ósea cada año anualmente hasta que nosotros lleguemos a igualar la edad ósea y la edad cronológica. También es importante mencionarles que después de que nosotros terminemos este tratamiento, en un promedio de ocho meses, las pacientes van a empezar con todo este proceso o despertar este proceso de manera normal, sin ninguna alteración. Muchas veces las mamás me preguntan, doctora, después va a tener problemas para embarazarse, va a tener algún problema en sus ciclos. Esto es totalmente ajeno, si ella tiene ciclos irregulares, tiene alteraciones para poder embarazarse, va a ser totalmente ajeno este tratamiento. Este tratamiento es muy, muy noble, porque como tal, lo único que hace es exactamente, le digo, dormir lo que no, este, lo que se despertó de manera inoportuna, y en el momento en que se tiene que despertar, se despierta ya de manera adecuada, normal y gradual. Hay que irla vigilando durante todo este proceso puberal para que sea de manera exitosa y se pueda llegar a crecer y a llevar todos los cambios de manera adecuada. Es común que en las escuelitas veamos en un rango aparentemente homogéneo de edad, veamos el niño que ya está medio barbón, ya tiene la voz gruesa, está grandote, está medio fortachón, y aparte la contraparte del niño chiquito, todo flaquito, que se ve todavía niño. ¿Qué consejos hay que darles? Que a lo mejor no es alguno de los dos con alguna patología, pero ¿qué consejos se les puede dar a cada uno de ellos, a los papás? Bueno, lo primero que tenemos que decirle a los papás es que tenemos que individualizar cada paciente. A veces me dicen, doctor, es que es el más pequeño de mi clase o es que es la más alta. Vamos a depender siempre. Es importante venir la talla blanco familiar o la talla que nuestros padres nos heredaron por ser sus hijos. Entonces, si nosotros estamos hablando de unos papás que tienen en promedio una talla de unos 50, unos 55, pues independientemente de todo este proceso, ellos siempre van a ser como de los más pequeñitos de la clase. Ahora, es importante mencionar que sí, tienen que haber una sincronía entre todos los compañeros. Si veo que de repente ya se están dando todos los cambios en todos los compañeros de mis hijos y en mi hijo no ha pasado absolutamente nada, sí, esto nos puede causar duda. O al revés, en el caso de que todos los compañeros de mis hijos tienen cuerpo de niño o de niña, no haya habido un estirón como tal, y en mi hijo ya de repente yo lo veo muy muy grande, más que causarnos cierto alivio, que es lo que generalmente encuentro en las mamás, debería causarnos preocupación porque estamos muy desentonados con el resto del equipo. Si ya vemos que somos la mayoría o estamos dentro de un grupo, podemos decir que sí, que ya estamos en el rango, que eso, te digo, los cambios se van dando más o menos normalmente entre sexto, primero y segundo de secundaria. Lo mismo con las niñas, ¿no? Con las niñas, en un promedio. Fíjate, Jessica, que esto es un proceso bien interesante porque te digo que se ha ido adelantando y es mucho con respecto a los factores ambientales, incluso toda la tecnología, todas las cuestiones estas, han ido adelantando este proceso. Por eso antes nos hacían los 15 años, ¿no? Que era la presentación de todos los cambios, de toda la situación. Y bueno, y ahorita deberían de ser como 12, 12 años, ¿no? Realmente toda esta situación porque se ha ido adelantando. Y últimamente, pues, encuentro a chiquitas de 6, 7 años, pues, con todos estos procesos, ya con cuerpos de señoritas, pero con muchos trastornos a nivel psicológico porque, pues, ellas todavía no saben ni por qué se les presentan, ni para qué, ni cuáles son los riesgos, cuáles son las consecuencias. De repente se sienten aisladas porque, pues, ya no pueden jugar como tal, ya no se sienten iguales a sus compañeras, sus mismos compañeros igual pueden ser causa de cierta burla y esto causa aislamiento y son un blanco muy, muy, muy importante para otras personas que pudieran ser causantes de alguna alteración, muy, muy, este, que puedan ser como, digamos, susceptibles a que las engañen o que puedan tener otro tipo de prácticas que a ellas no les corresponde. Claro. También mencionabas que otras de las causas de la pubertad precoz son algunos síndromes genéticos. ¿Como cuáles podemos encontrar? Bueno, dentro del más común es el síndrome de Macoon-Albright. Es un síndrome que se va a caracterizar por una alteración a nivel de los genes que va a dar como resultado una pubertad precoz adelantada. Esta es de origen central. Esto quiere decir desde el cerebro vienen las órdenes. Otras características son la presencia de manchas café con leche, que son manchas en el cuerpo. También es importante no asustarlos. Todos podemos tener una o dos manchitas pequeñas, pero la presencia de más de tres o cuatro manchas de buen tamaño, unos mayor de cinco o seis centímetros, pueden ser causantes de este síndrome. Y otra causa importante que también... Físicamente son normales de todo lo demás. Un poquito de la talla, de talla baja al principio, que después aparentemente se da un poquito. Te lo digo porque en casita oyen síndromes genéticos y ya se imaginan que es algo totalmente diferente. Podría no ser tan llamativo, digamoslo así. Sí, lo que sucede con todos los síndromes, nada más con este, es que, como yo les digo a mis pacientes, es una gama entre el blanco y el negro y toda la gama de grises. ¿Qué quiere decir esto? Que los síndromes no siempre tienen que estar tan manifiestos ni tienen que tener todas las características, sino pueden tenerlas una o varias características, pero con manifestaciones muy, muy poco claras. Entonces, por eso también es importante llevar con el pediatra a su control del niño sano, para que nosotros podamos detectar a tiempo muchas, muchas de estas cuestiones que al principio, durante cuando son pequeños, pasan desapercibidas. Bueno, ¿y cuál otro síndrome podemos encontrar? Más que síndrome, lo que podemos hacer es una entidad que se llama hiperplasia suprarenal congénita, lo que ya habíamos predicado en los bloques pasados, y esta se va a caracterizar por una sobreproducción. Aquí lo que va a suceder es que en la glándula suprarenal, que está arriba del riñón, se van a producir tres hormonas importantes. La primera es el cortisol, que nos va a servir para ponernos en situaciones de estrés muy, muy alertas. La otra es la aldosterona, que nos va a servir para controlar el agua y la sal que hay en nuestro cuerpo. Y la tercera es andrógenos suprarrenales, que nos van a dar esas características que dijimos del vellito, la sudoración y la presencia del vello axilar y el púbico. Entonces, lo que sucede en este síndrome es que falta una enzima que hace que se produzca el cortisol y la aldosterona, y entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos todos para el camino de los andrógenos suprarrenales y sucede esto. Hay una sobreproducción que va a ser, en el mayor de los casos, la virilización de los pequeñitos, cuando son de las niñas, cuando son recién nacidas, y hay una etapa que se llama hiperpresión suprarrenal, variedad tardía, que es la que engloba este proceso, en donde a esta edad se va a adelantar todo este proceso puberal a causa de eso, de que hay una sobreproducción latente, inquietante ahí, de estos andrógenos suprarrenales que te digo que al final del día hacen que se despierte todo el eje completo. ¿Esa variedad se puede detectar en el tamiz metabólico que se realiza? Sí, fíjate, se puede detectar ahí, pero muchas veces los valores quedan como un poquito no tan alterados, queda como la duda, y esta entidad se va más bien a encontrar en las adolescentes o en los adultos, en donde vamos a encontrar adelantos en la pubertad o alteraciones menstruales que ya perduran más de los dos años que habíamos platicado, y en la edad adulta se puede dar como falta de apetito sexual o alteraciones menstruales que son continuas, que son ya durante toda esta etapa reproductiva de la mujer. Bueno, pues desgraciadamente se nos acaba el tiempo que tenemos del programa, yo creo que es un tema tan extenso, tan interesante y además tan importante. Así que antes de despedirnos, nada más déjanos tus datos de contacto, ¿dónde te pueden encontrar para consultar? Sí, mi consultorio se encuentra en la clínica oftálmica, la dirección es doctor Mario Pérez Ramírez, número 122, aquí en la Colonia Reforma. Es el que está frente a urgencias del hospital civil, ¿verdad? Exactamente, está a un lado del hospital civil, frente a la escuela de medicina, y el teléfono para hacer sus citas y consultas es el 132-9153, y también les dejo mi número celular, 951-228-228-5, para que ahorita con cualquier duda y eso, con mucho gusto se las pueda responder. Ok, ¿redes sociales? Sí, tengo una página que se llama Endocrinología Pediátrica Oaxaca en Facebook, y también me pueden encontrar como Evelyn Pérez para cualquier otra situación. Mi correo es pt-evelin, con v e y, arroba hotmail.com.mx. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy en su programa Médico de Cabecera, nos vemos el siguiente miércoles, que tengan muy feliz Navidad, así que me despido de ustedes, no se olviden de darle like a mi página de Facebook, nuestra pediatra, doctora Jessica Ortiz Moreno, ha sido todo un gusto estar con ustedes en este año. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!